El exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, se declaró no culpable de los cinco cargos que se le imputan por narcotráfico en la audiencia de preparación que se sigue en su contra en una corte de Nueva York. García Luna se declaró no culpable luego de que se reiniciara la audiencia que por un momento suspendió el juez federal, Brian Cogan, debido a que las personas que se conectaron por teléfono no cerraron sus micrófonos y la sesión era interrumpida por los ruidos provenientes de las líneas telefónicas e incluso de programas radiales mexicanos. El juez Cogan dio por concluida la audiencia y citó para el 7 de diciembre la siguiente sesión dentro del juicio que se sigue a García Luna.